¡Viva el Stronger! ¡Que viva! Primeramente estoy agradecido con Dios, con la emergencia, con la presidenta, con el cuerpo técnico de obviamente haberme llamado, de hacer parte de esta gran institución, de este grandísimo club. Uno siempre desea estar en clubes como el Stronger, más de tener la oportunidad de poder jugar Copa Libertadores. Así que bueno, estoy muy contento de estar aquí y dispuesto a entregarme al máximo para que las cosas nos salgan muy bien este año. Tanto yo como todos los jugadores que están llegando trataremos de aportar en todo lo que se pueda y obviamente la idea es buscar el título y tener una buena participación en Copa Libertadores también. Estoy muy feliz, estoy muy contento de estar aquí. Como te decía, siempre es un anhelo poder estar en una institución como es de Stronger. Un equipo que tiene tanta historia, que tiene tantos títulos. Y bueno, como decía, hace un tiempo ya que se le está negando el título. Tratar de que este año seamos un equipo, como decía el mismo profe, muy intenso y las cosas nos salen como deseamos y poder regalar a toda la hinchada de un título.